Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht Sueño con serpientes, con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Oh, la mato y aparece un alma yo. Oh, como yo más infierno en digestión. No quepo en su boca, me trata de tragar, pero se atorá con un trébol de mi cien. Creo que está loca, le doy de masticar una paloma y la envenenó de mi bien. Oh, la mato y aparece una mayor. Con mucho más infierno en digestión. Esta al fin me engulle Y mientras por su esófago paseo Voy pensando en qué vendrá Pero se destruye Cuando llego a su estómago Y planteo con un verso una verdad La mato y aparece una mayor Como yo más infierno en digestión La mato y aparece una mayor 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 Gracias.